Muy buenas Optifutura, en el siguiente vídeo vamos a hablar de otro de los sistemas fundamentales en nuestro organismo y que permite el movimiento, es decir, está implicado en el aparato locomotor y ya hemos hablado del sistema muscular, entonces, ¿qué sistema nos toca? El sistema óseo, en el siguiente vídeo vamos a ver 5 cosas que considero fundamentales a dominar de este sistema Esto es Optifutura y hoy vamos a ver otro poco de anatomía implicada en la actividad física, concretamente, el sistema óseo ¡Comenzamos! En este sistema vamos a hablar también de 5 cosas que considero que son fundamentales o que debemos de dominar sobre este sistema En primer lugar, ¿por qué está constituido el sistema óseo? Evidentemente, por huesos que son elementos duros que nos aportan la estructura a nuestro cuerpo Y a la vez está constituido por tejido óseo, que puede ser compacto, es decir, duro o esponjoso, que es más blandito Y también sus células, los osteocitos Sobre la estructura del hueso, es decir, que su superficie está cubierta por una membrana de tejido conectivo compacto o periósteo Y en su interior encontramos unas células que se conocen como osteoblacto que forman el tejido óseo y se encargan del crecimiento en grosor del hueso Un tercer aspecto que debemos de saber sobre el sistema óseo es los tipos de huesos que hay atendiendo a su forma Por ejemplo, tendríamos huesos irregulares, como el sacro, planos, como el homóplato, cortos, como una vértebra y largos, como el fémur Los huesos tienen cuatro funciones fundamentales En primer lugar, aportar la estructura de nuestro cuerpo y permitirnos el movimiento En segundo, protegernos las bíceps, por ejemplo, el esternón y las costillas Protege el corazón o los pulmones En tercero, formar los elementos de la sangre Y ya en último lugar, almacenar minerales Por último, el último aspecto que debemos conocer es saber qué es una articulación y los tipos que hay Una articulación es la zona de unión de dos huesos Y encontramos tres tipos Sin artrosis, anfiartrosis y diartrosis Sin artrosis, sin movimiento Son articulaciones donde no hay movilidad Por ejemplo, los huesos del cráneo Anfiartrosis son articulaciones con poca movilidad Por ejemplo, en los cuerpos cereales Y en tercer lugar, la diartrosis Que son articulaciones con gran movilidad Por ejemplo, la articulación del hombro Como punto es decir que los movimientos de las articulaciones se definen respecto a la posición anatómica Que consiste en estar de pie con los brazos estirados a lo largo del cuerpo Las palmas de las manos hacia adelante Dedos juntos y pies separados aproximadamente a 45 grados Y estos movimientos se producen en torno a tres ejes Longitudinal, que como su nombre indica Atraviesa longitudinalmente el segmento Y alrededor de él, en el plano transversal Se realizan la rotación interna y externa Luego tendríamos el eje transversal Que atraviesa de derecha a izquierda el segmento Y alrededor de él, en el plano sagital Se realiza la flexión y extensión Y por último tendríamos el eje anteroposterior o sagital Que atraviesa el segmento corporal de delante a detrás Y alrededor de él, en el plano frontal Se realiza la abducción y la aducción Decir que puedes ampliar esta información Sobre la posición anatómica y los diferentes movimientos Que se pueden realizar en los tres ejes y planos En un vídeo que ya se realizó Sobre este mismo tema Aquí te dejo la tarjeta Para que puedas acceder al mismo En resumen, los cinco aspectos que hemos hablado Hemos hablado de que el sistema óseo Está formado por huesos Y en su interior tenemos un tejido óseo Y sus células, los trocitos Hemos hablado de la estructura del hueso Tanto en su superficie Formada por una membrana del tejido conectivo compacto Y en el interior, sus células trocitos Hemos hablado en tercer lugar De los tipos de huesos Que habían cuatro tipos En cuarto lugar, hemos hablado De las funciones de los huesos Que son fundamentales Y ya en quinto, como no De las articulaciones y sus tipos Así que si sabes, este pequeño resumen Ya tiene un nivel general De dominio del sistema óseo Bien, esto es todo por hoy Espero que este vídeo te haya servido Y hayas ampliado tus conocimientos De forma básica y general Sobre el sistema óseo Y por otro lado, me gustaría Que te suscribieras al canal Si todavía no lo has hecho Para que estés informado Sobre futuros vídeos Relacionados con esta temática Sin más, gracias por haber visto este vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!